Auspicia este programa, LAN, el encanto de volar. En Parlamentario TV estamos con el vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria, Luis Bastera, gracias por estar con nosotros, diputado. No, gracias a usted por la invitación. No, por favor. Bueno, diputado, momentos difíciles están, no difíciles, álgidos en el Parlamento, fundamentalmente en este momento donde todo está ahí, poroteado, digamos, para cada proyecto de ley. ¿Cómo ve, digamos, este proyecto que fue aprobado, o sea que ahora es ley, se supone, la ley de despido fue complicadísimo? Bueno, es un tema complejo, es un tema complejo porque habla de la tensión entre dos modelos, un modelo en el que el consumo interno, la ampliación del empleo fue un objetivo central, como fueron el gobierno anterior, del cual nosotros hemos sido parte, y este modelo que triunfa en un balotage en el cual se presenta la tesis de que no puede haber ocupación plena. Es un modelo en el que la ocupación, la desocupación, ocupa un lugar en lo que significa la disputa de los salarios y, bueno, que nosotros no coincidimos y que nosotros entendemos que cada desocupado detrás del mismo hay una familia y hay que preservar, por sobre todo, lo que significa la fuente laboral. Esto llevó a una discusión muy intensa, donde finalmente se expresan las centrales obreras, las cinco centrales obreras, con una manifestación como hacía muchísimo tiempo no se veía y con una madurez en términos de institucionalidad sorprendente para muchos. No para nosotros que sabemos de los valores que tienen nuestras centrales obreras, sino una movilización de 350.000 personas en absoluta armonía y expresándose. Nosotros hemos reflejado eso, hemos llevado adelante esta tesis de que este proyecto no genera un freno a la actividad económica, pero sí le da la garantía a los ciudadanos que durante 180 días en la emergencia está preservada la fuente del agua. Ahora, para algunos sectores, digamos, esta ley no implica nada, porque en realidad dice, bueno, es una ley más y no va a generar, digamos, ni fuente laboral, nada por el estilo. O sea, hay dos teorías como siempre en esto, ¿no? Sí, claro. Porque en realidad el sector empresarial, las pymes, fundamentalmente, se han quejado muchísimo, porque se supone que es el sector donde... Porque la multinacional no tiene el problema para pagar... A ver, los trabajadores son trabajadores sea una multinacional o sea una pyme. Para nosotros esta ley, lo dice siempre nuestro presidente Bloque, que es experto en... Leyes laborales. En leyes laborales, el diputado Recalde. Él dice, una ley, este tipo de leyes no crea ni elimina empleo. Lo que hace es redistribuir la carga laboral cuando se entra en un periodo como este de recesión profunda a partir de las medidas que se toman en el campo de la macroeconomía. Lo que sí hace a la supervivencia de una pyme es que una boleta de luz a una panadería que tenía 5.000 pesos, hoy le está llegando 35.000 pesos. Eso es realmente muy difícil de soportar para una pyme. Nosotros hemos hablado con CAME y CAME con claridad dice, sí, obviamente nos interesaría un tratamiento diferencial, pero en realidad cuando nos vamos a la discusión y al análisis profundo, lo que genera un impacto muy superior a los costos laborales es el incremento de las tarifas. Por eso es que nosotros propusimos debatir una ley pyme en búsqueda de un gran consenso de aprobación para esta ley. Bueno, los resultados están a la vista. Claro, nadie se puso de acuerdo, ningún bloque, digamos. Sí, pero yo creo que esos son los espacios que uno tiene que profundizar en el análisis, en el debate. Nosotros hemos tenido una situación que vale la pena destacar. Como representantes del gobierno anterior hubo muchos espacios políticos que en ese intento de diferenciación han tratado de mantenerse apartados de nosotros. Nosotros somos la primera fuerza en esta Cámara. Después hay rejuntes, juntaditas aquí, juntaditas allá, pero nosotros somos netamente la primera minoría, hemos ganado las elecciones legislativas anteriores y poco a poco se empieza a salirse de ese concepto de campaña electoral, no te junte con este, parecía que éramos casi leprosos, digo una cosa absurda, porque en realidad nosotros expresamos a una gran parte del pueblo argentino y ese pueblo argentino nos demanda a nosotros y demanda a la oposición a que generemos el diálogo que sí se está empezando a generar. Claro, porque se supone, nosotros de afuera que conocemos mucho el andamiaje, digamos, de la legislativa hace mucho tiempo, vemos por ejemplo en el bloque del Frente Paralactual donde conviven también, porque eso es verdad, hay sectores internos, porque siempre igual el partido político tiene que existir. Igual empiezan los ladrillos. Claro, exactamente. No, no, estamos de acuerdo, es política. Entonces lo que uno ve ahora que hay un poquito más de flexibilidad por parte del sector, el núcleo duro que antes existía, en el Frente Paralactual, digo, hay más flexibilidad. Lo que pasa es que son circunstancias, pero es lógico que sea eso. Donde antes no había discusiones aparte. No es que no habían discusiones, porque las habían, pero sí había una responsabilidad superior que era el Poder Ejecutivo Nacional. Cuando uno tiene la responsabilidad de llevar adelante el Poder Ejecutivo Nacional y ahora le pasa a Cambiemos, muchas veces las decisiones de acción que suponen el Poder Ejecutivo demandan un acompañamiento del Poder Legislativo. Por lo tanto, hay prioridades en un espacio político que normalmente están dadas por la responsabilidad de la acción cotidiana que es el Ejecutivo. Entonces nosotros entendemos que muchas veces Cambiemos tenga que votar internamente cosas que a muchos de sus diputados, sus legisladores les parezca que no es oportuno o que no debiera, pero como hay una conducción... Aparte del día a día. En el día a día que tienen que ajustarse ese criterio. A nosotros nos pasó eso durante 12 años. No obstante, hemos dado discusiones muy profundas, como el caso del matrimonio igualitario, donde no hacía una cotidianidad, sino una cuestión muy profunda, donde hubieron votos divididos, donde hubieron debates y discusiones. Por eso, muchas veces a nosotros nos dolía mucho cuando hablaban de la escribanía, porque en realidad era una chicana muy liviana. Por eso siempre la chicana... Bueno, pero está bien, pero para la gente que está del otro lado desmerece el valor del Congreso. Pero ahora cambió, convengamos que Basterra cambió ahora... Y nosotros podríamos decir que del otro lado también hoy hay escribanía. No, no, ahora no hay... Porque sabe que no tiene mayoría. No tiene mayoría, convengamos que es así. Y está bueno eso, ¿sabe que está bueno? Porque está bueno, porque en realidad todos los proyectos tienen que modificarse y tienen que amoldarse de acuerdo a lo que... Para eso usted es un representante del pueblo. Y cada uno va a jugar su partido, su sector, digamos, para ver qué modificaciones puede hacer. Se supone que para el bienestar de la gente. Sí, lo que uno entiende que es para el bienestar de la gente y desde la visión doctrinaria e ideológica que representa... Exactamente, claro, cada uno mantiene de ahí. Es saludable este debate y la búsqueda de consensos. Esto no quita que cuando existe una mayoría, esa mayoría tiene el derecho de ilegitimidad dada por una votación para hacer los cambios que entiende necesario. Yo personalmente creo que este gobierno tiene una legitimidad propia del 33% y ampliada por una opción que tuvo cuando la gente tuvo que ir a un balotaje. Y obviamente la regla del sistema democrático hace que Mauricio Macri sea el presidente porque había que definirlo de alguna forma, pero la legitimidad propia para aplicar absolutamente todos sus criterios es el 33%. Y hoy con el debate del empleo está emergiendo esta tensión. Si ellos hubieran ganado con el 60%, acá no hubiera habido discusión. No hubieran aplicado, tendríamos una tasa de desocupación del 15%. No hubiera habido un debate. Ellos no hubieran abierto al debate si hubieran tenido el 60%. Esta representación fragmentada de la opinión hace que las decisiones que se tengan que tomar consideren la opinión de las otras minorías. Y obviamente lo que fue gobernar por decreto de necesidad y urgencia ante decisiones que no eran de necesidad y urgencia se amparaban en esa posibilidad de modificar sabiendo que un Congreso le iba a ser adverso, como está siendo ahora. Ahora, para terminar, diputado, ¿cuál es la agenda que ustedes plantean de cara al futuro? Superado esta etapa ya, digamos, ¿ustedes tienen en la mente el bloque? ¿En qué trabajarían? Nosotros vamos a seguir con la propuesta de que los marcos normativos preserven el empleo y promuevan la generación del empleo. Y a la vez entendemos que no se puede descuidar lo que significa el bienestar de los argentinos. Esto significa promover el consumo interno como motor de la economía. Es una decisión del Ejecutivo, pero nosotros tenemos que demostrarles que no es incompatible expandir la capacidad de producción de bienes para exportación en un mercado absolutamente complejo internacional con el de promover el mercado interno. Nosotros entendemos que las medidas que se han tomado hasta ahora apuntan a disminuir, a menguar el consumo interno, con lo cual es una tesis que nosotros no compartimos, llevaremos adelante nuestras propuestas, porque para nosotros nos interesa una construcción genuina. Hay que recordar que nosotros tenemos una cantidad importante de provincias que son gobernadas por nuestro signo político y que tenemos que contribuir a que el desarrollo de todo el país sea efectivo. Que muchos de ellos están acordando, digamos, también, por lo menos hay buena línea con el Poder Ejecutivo Nacional. Pero por supuesto, pero aparte, esto no es una confrontación bélica, esto es una confrontación de modelos en los cuales tienen que coexistir visiones que en algunos casos son contradictorios, pero muchos otros podemos acordar y consensuar y en otros habrá tensión, como en el caso que estamos viendo, de lo que es el 15% de la coparticipación entre los distintos gobiernos, donde nosotros sí vamos a exigir que el tratamiento sea igualitario y que no haya un sesgo hacia quienes no pertenecen al signo político del Poder Ejecutivo. Y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy rico el café. A auspicia este programa, LAN, el encanto de volar.